¡Hola queridos aventureros! Bienvenidos una vez más a su canal Las Aventuras de Bexa y Dani. Hoy estamos en Superwalk, acompáñanos a esta super gorda aventura. Bueno chicos, ya nos han traído los cubiertos, tenemos a partir de ahora dos horas para comer todo lo que queramos, así que comencemos esta gorda aventura. Bueno, algo súper chévere también quedó acá es que, por ejemplo, cuando es de lunes a jueves, tenemos la bebida como gratis, pues cualquiera de Postobón es gratis. Lo chévere de Superwalk es que de lunes a jueves ellos tienen unos precios especiales, aparte de los de fin de semana. De lunes a jueves la tarifa normal es de $42.900 y los niños tienen un costo de $29.900, pero aquí hay un plus que si tu hijo mide menos de 105 centímetros de altura, él paga solamente $9.900 pesos. Entonces, una super promo por si tú de pronto quieres venir en familia para que puedas disfrutar de lo mejor de la comida china. Lo otro que es súper chévere es que los viernes y los fines de semana tienen un costo de $46.900 por adulto. Y si tu hijo tiene una estatura de 135 centímetros a 105 centímetros, el costo es de $26.900. Y si tu bebé o tu hijo tiene solamente dos años, es totalmente gratis. Ok, bueno, entonces vamos a agarrar nuestro primer plato, vamos a ver cuántos platos nos podemos comer el día de hoy. Ya ustedes saben que yo tengo cierta fama, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver por qué. ¿Cuántos crees tú que te comas hoy, Dani? Yo, pues por ahí con el hambre de que cargo ahorita y la hora que es que ya son las 2 de la tarde, por ahí a lo mejor me lance como unos 7 platos. La mentira. La exageración, no creo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo voy a ir por mi primer plato, voy a tratar de no llenarlo mucho, pero todo se ve súper divino. Yo siempre, cuando vengo a un buffet de esto, que no es el primero, siempre trato de agarrar como de todo un poquito para probar. Entonces, esta no es la excepción, así que voy a agarrar de todo un poquito. Entonces, la idea es como que comer pausado, comer de todo un poquito para que podamos probar cada una de las cosas que hay aquí. Una de estas. ¿Qué serán estas? No sé, pero también quiero. Estas son como alitas barbecue. Vamos a probarlas también. Y esta no sé, pero también probemos también. Este es el mío, ¿eh? Este es el mío. Dani fue más gourmet. Más gourmet, pero ahí vamos. Yo voy por hilera, a ver, yo probé toda esta hilera primero. Entonces, pues voy por la segunda hilera y así vamos. Así vamos. Ok, otra táctica que yo implemento desde que conozco los buffet, es que no tomo nada de esto, sino hasta el final. ¿Por qué? Porque eso todo el tiempo lo comemos. Lo demás no. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Me gustan este pollito? ¿Sabes? La verdad es de la costillita, que tenía un rato, tenía un rato de ella y quería comer costillo. ¿Quién lo comió costillo? Llevo el ramen. Muchas gracias. Miren, yo tengo algo especial con el ramen. Es que nunca lo había probado. Por primera vez, hoy, acá, en Superwalk, voy a probar el ramen. Pero miren qué bonito se ve. Y es algo que ustedes pueden pedir acá. No los he visto en ningún otro buffet. Entonces, si ustedes tienen ganitas de comer chino, pero varias cosas, y también quieren comer ramen, aquí lo pueden conseguir. Bueno, algo súper importante que tienen que tener en cuenta es que, como todo buffet, ustedes no pueden dejar comida, porque pueden ser penalizados. Dependiendo de la cantidad de comida que ustedes dejen en el plato, pues, acá se te va a hacer como una penalización en cuanto a costos. Ponte en otro buffet que hemos ido. Si no han visto nuestro otro video de buffet, se lo dejamos acá arriba. Pero, más o menos sería como ahí, buffet que te cobran por ahí como 10.000, 20.000, dependiendo de la cantidad de comida que vayas dejando en el plato. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no vayan a estar dejando la comida pensando en que se la van a comer en completo y dejen la mitad del plato ahí. Así que ya saben para que no les pase. Ojos tranquilos, los huesitos no los pesan. Exacto, los huesos no cuentan. Bueno, señores, llegó la hora de probar el ramencito. No soy muy diestra con estos pelitos, pero que Dios me ayude. Así que vamos a ver qué tal. Como dicen los mexicanos, provechito. Provechito. Se le comió el sueño. Está rico. ¿Qué tal? Rico, me gusta. Como yo sé que no se le va a comer todo, yo le dejo ahí que ella vaya agarrando y después yo agarro. Porque también me llama la atención el ramen. ¿Y a ustedes le llamaría también la atención comer ramen? Déjenlos ahí en los comentarios y ya saben que tienen que venir acá a comer ramen. Ahora mi pregunta, ¿esto es una sopa coreana o una sopa japonesa? ¿Japonesa? ¿Japonesa? No sabemos. Como ellos son... Eso es como cuando tú le preguntas si la arepa es colombiana o venezolana. Es lo mismo... Es entrar en esos mismos campos, entonces mejor no lo metamos ahí. Digamos que es asiático. No, pero está rica. Aunque este es de pollo. Normalmente hay unas que son de cerdo. ¿Sí? Pero para el que no le gusta cerdo. Y se ve súper bonita así con algo ahí rosadito. ¿Eso qué es? No sé, pero sabía. Ese me lo deja a mí, por favor. Tengo que probarlo. Y yo vea... ¿Esto se come? No sé. No sé. Bueno, sé alga. Voy a probarlo para ver qué tal, porque tampoco sé. Ella quiere comer alguitas. Ahí va. Ah, cabe azuchi. Azuchi, ¿sí? Ya, te puedes comer un huevito. Ah, sí, un huevito me llevo. Me llevo este. Es como algo raro comer sopa con palillos. La verdad. Pasa que lo estoy haciendo más que todo por... ¿Cómo se dice? Por no defraudar la cultura. Empecemos yo acá a probar... Llevo dos platos. Bueno, este es un plat y menos. Porque ahí se come la mitad. ¿Qué tal? Está rico. ¿Y lo rosado lo probaste? No. Yo no sé qué rayos es eso. Si ustedes saben, me lo dejan ahí en los comentarios. Pero... Yo estoy probando lo que es. Imagínate. ¿Qué tal el rame, Dani? Muy, muy, muy bueno. No había probado rame nunca. Me gusta. Miren sus pasticas ahí. Todas chéveras. Todas zapaditas. Bueno, mientras Dani va comiendo, yo voy a ir por mi segundo plato. O sea, tercero, realmente. No, pero ¿qué? Es medio plato. Eso no cuenta. Ok, amigos. Oficialmente el plato número dos. Aquí me serví. Tengo un poquito de... Pescado, pasta, arroz, pollo. Vamos a ver qué tal. Sewe. ¿Este cuál es el mío? ¿Cuál es el mío este? Creo que es el segundo, ¿no? Segundo y medio. Pero este sí lo pedí puro sushi. Que ya... Estoy llenando. ¿Qué tal, qué tal? No, sí, está... Yo llevo ya dos días. Estoy luchando acá. La comida de acá, China, llena. Los sushi muy buenos. Fresquecitos. Totalmente recomendados. Así que tienen que venir. Ya se los dije. Señores, les estoy pidiendo ayuda a este hombre. Y no me quiere ayudar. Estoy diciendo que se come este poquito para yo poder comer sushi. Porque... Obviamente no se puede dejar nada en el plato. Y no, me quiere ayudar. Y él ya comió sushi. No es justo. ¿Verdad? Porque si es tu esposo... Lo que pasa es que uno sabe, tiene que saber planificar lo que va a comer. No puede ser ya que vas a comer, meter todo y que vas a comer. Y al final viene y esta es... Haciendo que yo me limite a mis próximos platos. Pero no seas malito, ¿vale? Colaborame. Bueno, eso te va a salir el carro, ya sabes. No puedes. Hay otra cosa. Aquí no es que vas y vuelves con el mismo plato, sino que tienes que agarrar uno nuevo. Es la ciencia de los buffets y así cuentan más o menos cuántos platos te comiste. Bueno señores, oficialmente mi tercer plato, sushi. Si es el tercero, ¿cierto? Es que ya no pierdo como la cuenta. Pero... Creo que vamos a ir. Vamos a ver si me cabe porque ya sí estoy como... Pero es que uno tiene que aprovechar cuando viene por estos lugares. La verdad que sí. Casi se apuñala ella misma con los palitos. Bueno, a ver, me siento orgullosa de que sí lo quiero probar todo. Ya poquito, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero estoy re llena. Vamos full. Súper llena, sí, sí. Entonces... Pero no, si me ha gustado el sabor de la comida, que es bueno. El chevertín. De facto, todavía falta probarlo. Ay, Dios mío. Que el Señor me ayude porque no sé si... Pero ahí voy. Tengo que esperar. La técnica está en esperar. Ha quedado aquí. Ahí estamos viendo... Para cocinar. Para cocinar algunas cosas, pero... Ah, sí. Porque es que ellos tienen ahí... Carnes crudas para... Comer. Hasta pescado mojarra tienen. Si quieres que te la friten, te la fritan. Exactamente. Entonces, pero la cuestión es que como ya estamos a algo full... No sé si... A lo mejor lanzando como unos camaroncitos, así como... Bueno, sí baja. O sea, porque yo estoy ya como... Pero no, de verdad que... Yo digo que sí es negocio para el que le encante comer. Artísimo. O... Que es muy insaciable. Pues sí. Súper bueno, la verdad. O sea, los uspets son para este tipo de personas. Pero lo chévere es que como nosotros... Hoy, este... Desayunamos ligero. Pues dijimos sí. Sí va. Nada más comimos una manzana y no vinimos. Claro. Y la otra también es que si te tomas mucho de esto... Mucho líquido. Mucho líquido, pues te vas a llenar más rápido. O sea, pues... Toca ir tomando, pero... Para que baje nomás. Literal. Y bueno, ya sabes, si llegaron a este video, no olviden suscribirse, dejar un comentario y dejarnos un buen me gusta. Recuerden que este tipo de acciones nos ayudan que el algoritmo de YouTube nos recomiende a otras más personas. Así que ya saben, aventureros, suscríbanse. Ayúdenos, por favor, porque de verdad que sí nos ayudan muchísimo suscribiéndose. Nos ayudan a que podamos seguir creciendo esta comunidad bonita. Y también que podamos tener mayor alcance. Y pues lo ideal es que es eso. Pues que sigamos creciendo, sigamos mostrándole videos que a ustedes les gusten. Y bueno, si tienes alguna idea de algún video que quieras que hagamos, pues también nos los puedes dejar ahí en los comentarios. Bueno, también hay helados para hacer postres. Por ahí nos servimos un poquito. Entonces, es algo también que pueden disfrutar. Tienen tortas, arroz con leche, helados y algunas otras cositas ahí que pueden disfrutar también como postres. O sea, ahí les vamos dando postres a postres. Bueno, para finalizar, tuvimos ahí unos postrecitos. Yo me pedí una torta, también un arroz con leche. Y bueno, entonces vamos a sacar esto y ya ahora sí irnos despidiendo. Y bueno, mis queridos aventureros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido mucho la información que les estoy dando. Y bueno, mi gente, recuerda, la vida es una aventura. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!